Platícanos un poquito, ¿por qué es único lo que tú haces? Porque yo pienso que yo me entrego a la gente, yo empecé haciendo esto en Colombia, de donde estoy originaria, mi papá lo hizo por muchos años y yo veía que el ayudar a que alguien cumpliera su sueño de comprar una casa era lo más lindo que uno puede tener, yo pienso que es el todo sueño del ser humano y trato de ayudar a las personas, mayormente a las que no han animado. Gloria, ¿cómo logras ser una mujer que inspira? Yo pienso que siendo yo misma y mostrándole a la gente que no hay un imposible, que todo lo que te pongas en tu mente lo haces, como mi apellido lo dice, no hay barreras, las barreras se las pone uno mismo y primero yo siempre trato de convencerme a mí misma y tratar de que la gente vea que sé lo que quiere, aunque a veces hay gente que piensa que no, pero cuando ve que lo logro dice, sí, no se puede, porque es solamente querer y hacerlo, es ejecutar la acción que quieres. ¿Cuál es la satisfacción más grande, Gloria? Aquí personalmente el poder ayudar a la gente hispana, yo llegué a este país y empecé a trabajar con gente hispana en una escuela y yo veía que ellos vivían en apartamentos por años y que ellos pensaron que nunca la familia iban a poder comprar una casa y la satisfacción mía es el poder ayudar a la gente. Damos dos tips de tus piezas que son realmente importantes para lograr tus sueños. Primero de todo, querer y saber que uno quiere hacer algo. No es intentar empezar a hacerlo, es definir lo que uno quiere, porque si uno sabe lo que uno quiere, uno cumple y convencerse uno mismo tiene una base. ¡Suscríbete al canal!